Jason, no son 63 millones, ¿sabe? No son 63 millones. No son 73 millones. Son 88 millones de dólares. 88 millones de dólares. Wait a minute. 88, sí, póngalo. 88 por, digamos, 24.80, ¿será? Esta es una noticia de última hora. 88 millones por cuánto? ¿Cuánto está el cambio del dólar? ¿Cuánto está el cambio del dólar? ¿Cuánto está el cambio del dólar? Digamos, por 24.70. 24.80. ¿70? ¿Qué? 88 millones de dólares. ¿Sabe cuánto son 88 millones? Exactamente está ahorita a 24.80. ¿24? ¿Cuánto son 88 millones de dólares? No son 63, Jason. El Ministerio Público está detrás de esta fiscal porque sacó, se apropió de 88 millones de dólares. 88 millones. La pregunta es, ¿cómo es posible? Licenciado, y cabe destacar que le voy a comentar. La fiscal no anduvo enchachada en ningún momento cuando fue trasladada de un punto al otro. En los videos que logramos observar, ella según el protocolo debería de ir enchachada según lo manifestado a las autoridades. Pero ella en los videos que nosotros logramos obtener no va enchachada, sino que ella va normal con los agentes de la agencia técnica de investigación criminal, que incluso ellos han tratado de tapar para que la prensa no pueda hacer videos, pero se puede observar claramente donde ella va con sus manos libres al momento de trasladarla de un lugar hacia el otro. Bueno, pero anoche se filtró y la misma agencia técnica de investigación criminal, no sé si podemos poner eso en pantalla, por favor, apareció la fotografía, ahí está, donde ella había sido detenida, donde ella había sido detenida, la fiscal, Francia Sofía Medina. Ahora, esto no estamos hablando de 63 millones de dólares, estamos hablando de 88 millones de dólares que estaban en evidencia. La pregunta es, ¿no es una cosa de ayer, no es una cosa de antier, no es una cosa de mediados de este año? O sea, ¿hace cuánto tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana que alguien va a sacar 88 millones de dólares? Y como bien decía un portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, evidentemente el Ministerio Público está investigando qué red estaba funcionando ahí o la estaba acompañando, la estaba acuerpando en ese tipo de actividades. Flavio Pabón tiene un detalle más sobre esta noticia. Adelante, Flavio. Buenas noches, licenciado. Las personas que salieron afectadas están exigiendo al Ministerio Público que le devuelvan los dineros perdidos porque, por ejemplo, el abogado René Altamirano, que es el apoderado legal de una norteamericana, están solicitando que le devuelvan 63 mil dólares que estaban en depósito en el Banco Central. Escuchemos el abogado René Altamirano. Bueno, yo represento a la señora Susan Lee Hendrickson, es una paleontóloga, es una científica famosa que tiene una propiedad en Guanaja y que fue detenida hace como siete años en el aeropuerto de Roatán por llevar 63 mil dólares, con los que pretendía comprar una propiedad. Fue detenida y acusada de lavado de activos, no obstante, era evidente que es una persona de muchos recursos económicos. Igual, estuvo privada de la libertad seis días. A los seis días que pudimos demostrar su capacidad económica y quién era y su solvencia, le dieron un sobreseguimiento provisional y luego nos tocó esperar cinco años para que nos dieran un sobreseguimiento definitivo. Cuando nos dieron el sobreseguimiento definitivo hace dos años, desde esa fecha hemos estado acudiendo al Ministerio Público para que le devuelvan a la señora su dinero. Hemos tenido varios obstáculos, decían que no aparecía el expediente, tuve que sacar una copia íntegra del expediente del juzgado y llevársela certificada, cambiaron de fiscal varias veces, autorizaron la devolución y me dijeron que había que programar cuándo iban y quiénes iban a entrar, porque las condiciones de seguridad del Banco Central, pero hace tres días me llamó el fiscal, que es el coordinador de la Fiscalía del Crimen Organizado en San Pedro Sula y me preguntó que si nos habían hecho la devolución, yo le indiqué que no, que estoy siguiendo el trámite. Entonces me indicó que había sido retirado ese dinero en mayo del año pasado. Después de eso, inclusive hice múltiples diligencias, yo porque nosotros no sabíamos. Y que era sospechosa de que quien lo había sacado era esta fiscal y que la iban a investigar, y que él ya había remitido un informe, porque el dinero ya había salido de la bóveda del Banco Central en San Pedro Sula. De manera legal, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros vamos a presentar un reclamo administrativo para ver si podemos acudir a algún mecanismo de que el Ministerio Público, como responsable de la custodia de esos bienes, se los devuelva a mi representada. Si eso no se puede, por una vía conciliatoria, el único camino que quedaría sería demandar al Estado de Honduras para que todos los hondureños paguen lo que se ha estado perdiendo en la fiscalía. Eso no puede suceder y esto no pudo haberlo hecho una sola persona. Yo creo que debe hacer una investigación porque es lógico pensar que hay una gran estructura allí que participó en esta actividad y que están coludidos miembros del Ministerio Público y del Banco Central en este asunto y eso no puede ser. Al Banco Central nadie va a sacar el dinero a la hora que quiere, solo diciendo yo soy fulano y vengano. Bueno, eso tiene un protocolo porque ya lo hemos hecho otras veces y son tres horas las que uno está ahí llena una gran cantidad de actas y documentos, de manera que lo que nos han dicho es absurdo. Hace como una semana mi representada dijo que si esto seguía así iba a pedir que viniera el FBI a hacer una investigación de qué era lo que pasaba y creo que eso apuró a que apareciera este problema. Mire qué cosa, ¿verdad? Es decir, son, corrijo, son 63 millones de lempiras que originalmente trascendió que era el valor que esta fiscal había retirado del Banco Central, pero son 88 millones de lempiras. Aclaro, 88 millones de lempiras. La confusión surgió porque en el comunicado dice lo siguiente, el comunicado de ayer del MP dice El día de hoy fue detenida preventivamente la fiscal Francia Sofía Medina, quien estuvo asignada a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Imagínese usted a qué fiscalía estaba en San Pedro Sula, a quien se le investiga de sustraer más de 63 millones de lempiras, evidencia en dólares. Será que estaban en dólares, pero que la cuantilla final es de 63 millones de lempiras. Seguramente así fue. Que el Banco Central mantenía guardados como evidencias. Y mire la acusación tan seria de este abogado que hace referencia a que su clienta presentó esta denuncia desde el año pasado, Flavio. Desde el año pasado está esta denuncia. Y no son 63 millones de lempiras, sino que 88 millones de lempiras. O sea, no sé también por qué casos como este, como los otros que hemos visto que se han presentado en los tribunales de injusticia, estaban engavetados. Flavio, Jason Maldonado en San Pedro Sula. Licenciado, el abogado también señaló un tema muy importante. Es que aseguró que el coordinador de la Fiscalía del Crimen Organizado hace tres días lo llamó para preguntarle si él había retirado el dinero o su cliente había retirado el dinero. Porque tienen documentación donde constan que en mayo de 2022 retiraron los 63 mil dólares que estaban como evidencia en el caso que tuvo esta norteamericana. Sin embargo, como ha dicho el abogado, licenciado, ellos jamás, nunca recibieron tal dinero. Bueno, y por eso ustedes están anunciando una demanda, ¿verdad? Y es una seria acusación a las autoridades anteriores del Ministerio Público y le pide a las autoridades actuales que vayan a desmenuzar, como evidentemente eso va a ocurrir tarde o temprano, todo ese tinglado, todo ese artificio, todo ese mecanismo que tenían ahí establecido, porque una sola fiscal no pudo haber sido capaz de sacar 88 millones de lempiras del Banco Central. Algo más sobre el tema, Jason Maldonado en San Pedro Sula. Así más, y también agregarle, licenciado, que ella incluso ya había sido retirada de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y fue trasladada a la Fiscalía de la Niñez, pero es por eso que después ella se incapacitó para, según las autoridades, continuar realizando este tipo de acciones y seguir sustrayendo este dinero del Banco Central. Bueno, a mí me parece muy clara esta situación de los fiscales, es decir, de los fiscales interinos. Creo que lo decía don Mario Morazán y creo que don Joel también en San Pedro Sula lo manifestó en esta semana. Dice, mire, si los casos están investigados, si hay evidencias, si hay delitos probados, si está claro, si hay argumento por parte de la Fiscalía, la que sea, en el caso que sea, se presenta a los tribunales, no se engaveta. Ahora, ¿por qué se engavetaron esos casos? ¿Para extorsionar a las personas? ¿Para extorsionar a quienes estaban siendo acusados? ¿Para fines políticos? ¿Para protegerlos? No sé por qué razón, pero estaban engavetados, ya estaban investigados. ¿Por qué no se presentaban? Ahora, a contrario censo, como manifiestan también los abogados, si hay investigaciones que llevan ya meses, uno, dos, tres, cuatro años y no hay forma de probar delito en la Fiscalía que sea, sobre el caso que sea, mal haría el Ministerio Público en presentar una denuncia o presentar un requerimiento fiscal o una acusación, lo que sea, y sabe que va a ir a dar de bruces en los tribunales de justicia. En esos casos, lo correcto, lo ético, lo profesional, lo técnico, como lo dijo incluso don Juan Castillo el día que tomó posición, don Juan Celaya, decía, mire, aquí los casos que estén abiertos y ya están investigados se van a presentar. ¿Y qué hay argumentos? Y los casos donde no haya evidencia o pruebas de delito se van a cerrar, porque usted no puede tener a una persona siendo investigada para toda la vida. La manera técnica, profesional, ética de trabajar del Ministerio Público debe ser esa y esa estoy viendo algunas evidencias en estos días de que hay que desentrampar eso, hay que sacar de ese atolladero en el que se tenían todos esos casos, porque tampoco pueden estar ahí escondidos y engavetados cuando ya ha habido un esfuerzo importante por la investigación y donde se evidencia, según el argumento del Ministerio Público, que haya prueba, que haya prueba del delito cometido. En la fiscalía que sea, en el caso que sea, pero si no hay, hay que cerrarlo. Gracias, Flavio. Gracias, Jason. ¡Gracias!